Y ella sale sola cuando nadie ve Es un triste rocío que no tiene magia Se cuelan las rendijas de cualquier paté Es escandalosa como una hemorragia Y ella sale sola cuando nadie ve Es un triste rocío que no tiene magia Se cuelan las rendijas de cualquier paté Es escandalosa como una hemorragia Es fuerte y poderosa que en la intimidad Corre peligro, está sin seguridad Vive en un vacío cargado de letar Con ese saborcito de mate amargo Requiere una panacea, no es virtuosa Y ella es un monstruo, enfermedad temible Que no tiene rostro Escupe de a pocos con un tono osco Maldita sucia, que bien te conozco Y gritas fuerte aunque no hables Dañas mi imagen, eres detestable Le haces llaga al vulnerable Sin culpa los haces culpables No tengo palabras lindas, malditas Solo haces daño, no respetas Clases, sexo, negros, morenos, castaños Le haces apología a tu gran tamaño Y te lo digo yo, que te acompañé por años Y aún recuerdo cómo me dolía Cómo me costaba la luz del día Todita mi vida estaba vacía No se imaginan cómo se sentía Y aún recuerdo cómo me dolía Cómo me costaba la luz del día Todita mi vida estaba vacía Ni se imaginan cómo se sentía Y ella sale sola cuando nadie ve Es un triste rocío que no tiene magia Se cuelan las rendijas de cualquier pared Es escandalosa como una hemorragia Y ella sale sola cuando nadie ve Es un triste rocío que no tiene magia Se cuelan las rendijas de cualquier pared Es escandalosa como una hemorragia Y ella sale sola cuando no tiene magia Su buen fisco lo que no tiene magia Suscríbete al canal Su buen fisco lo que no tiene magia ¿Aqu�� la luz del día a mi Pero no tiene